Desde el 2016, el país cuenta con el primer laboratorio dedicado a la conservación y el análisis del patrimonio cultural costarricense. Este proyecto, conocido como LAF Cultura, nació como una iniciativa de la Escuela de Química y la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, la cual buscó consolidar una red profesional interdisciplinaria. La idea de LAF Cultura es aportar en el análisis de materiales de interés histórico, cultural, desde la perspectiva de ciencia, de la perspectiva de la química y de la física, de análisis espectroscópicos, etc., digamos, aportar datos, aportar información para resolver preguntas o para tratar de responder preguntas que pueden ser de una naturaleza muy distinta, histórica, antropológica, arqueológica, de conservación. Este espacio, que también forma parte del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UCR, utiliza en sus estudios diferentes herramientas y técnicas de caracterización físico-químicas no invasivas. Hay equipos que son portables, que es parte de lo que la universidad nos ha apoyado, ¿verdad? O sea, que podemos trasladar infrarrojos o equipos de fluorescencia de rayos X o equipos que pueden medir la estructura mecánica de alguna pieza o de un pHímetro, cosas por decirlo, que son portables y que podemos literalmente armar un pequeño laboratorio en el museo. Dentro de las instituciones a las que ha apoyado esta unidad se encuentran el Teatro y el Archivo Nacional, así como los Museos de Jade y Arte Costarricense. Estoy desarrollando un proyecto que trata sobre los materiales que se usan actualmente en la cerámica artística o cerámica de cualquier tipo costarricense, ¿verdad? La idea es generar una base de datos de corte científica que nos permita de algún modo reconstruir la historia de esos materiales y cómo han venido evolucionando, ¿verdad?, en el tiempo. Bueno, en este momento estoy analizando piezas de las colecciones del Museo del Jade y del Museo Nacional. Estoy usando técnicas no invasivas de caracterización físico-química que me permiten identificar qué minerales estaban usando en estas piezas y luego estoy tratando de ver si hay alguna relación entre la información arqueológica que se tiene de estas piezas y la información química y geológica que estamos obteniendo. Durante los últimos años, el Ave Cultura se ha convertido en un lugar idóneo para que varias unidades académicas se vinculen y aporten para preservar el patrimonio cultural del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!